¡Apúrate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Listo? Ya están. No, va a venir acá, sí. ¡Voy a llevarla! Sí, sí, sí. ¿Listo? Ya quedaron. Definitivamente, nosotras somos las más inteligentes. Aquí está, sí. 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 Ya está. ¡Apúrate! Pregíjate a las animación, ¡está! ¡Rápido, sí! ¿Pero qué está pasando? Oh, pero monjitas, mira, pero si son dos monjas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Bueno, monjita, lo que pasa es que recibimos una denuncia De que en esta casa están trayendo y sacando paquetes con cosas y... ¡Ay, qué picado, Dios mío! Si nosotros somos servidoras del Señor, ¿cómo se te debe decir una cosa así? ¡Ay, Dios mío, perdón! ¡Ay, Dios mío, Padre Santo! ¿Quién sabe qué persona malintencionada dijo algo como eso? Pero mire, nosotros somos almas justas Bueno... Lo que no sé qué clase de persona nos llamó Pero sí es cierto de que tenemos una orden y tenemos que respetarla Tenemos que revisar la casa Sí, sí, señor oficial, usted puede revisar la casa tranquilo Puede empezar, si quiere Pero en otro orden, madrecita Dios se esmeró muy bien con ustedes, ¿eh? ¡Oh! Parece que a ustedes le caen muy bien que le puso sus atributos bien puestos Sí, la verdad es que el Padre Celestial fue muy lindo conmigo, de verdad Nos llena de bendiciones y por eso le servimos solo a él Exactamente Sí, por una gran bendición que tiene Sí, sí, sí Deberían ir a revisar ya, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a revisar la casa y luego que terminemos Vengamos y la revisamos a ustedes Sí, claro que sí, no hay ningún inconveniente Hagan todo lo que tengan que hacer, vayan con Dios Sí ¿Ustedes qué hacen? Cumpliendo sus órdenes, mi comandante Estábamos revisando todo y encontramos a estas monjas ¿Seguros? Sí, sí, mi comandante Espero que estén haciendo su trabajo ¿Y ustedes? Dejedoras del señor somos Sí, claro que sí Estábamos aquí nosotros en nuestro humilde hogar Morando por todas las personas buenas de este mundo Y llegaron estos policías a invadir nuestra privacidad Así es, oficial Estábamos hablando con el señor altísimo Sí, y no entendemos nada de lo que está pasando Ni para qué vinieron Miren, señoritas No sé qué tan santas sean ustedes Pero de aquí De aquí nosotros no nos vamos hasta que encontremos Todas esas sustancias y... Que hay aquí Padre purísimo del cielo A usted cómo se le ocurre decir una cosa como esas Mire que nosotros somos almas justas de Dios Y no sabemos a qué se refiere El señor le perdone por semejante calumnia Dios mío No sé qué pretendan ustedes Ustedes dos Tienen que seguir indagando Sí, señora Y aquí no me voy hasta que revise Hasta debajo de esa sotana Ese... Esa masa muscular que tiene, ¿eh? Ay, señora oficial A usted cómo se le ocurre decir eso Mire, todo eso que usted ve acá Es natural Todo eso me lo regaló el padre celestial Claro Muy natural Nada plástico No Ey, ustedes Mi vela va cayendo ¿Alguiense? Sí, mi comandante Entendido, mi comandante Ahora mismo Ustedes dos Se mueven porque voy a revisar aquí Sí, adelante Ya les decía que de aquí no me voy Hasta que revise todo Adelante, está en su casa Pueda hacer todo lo que usted quiera Se quedan tranquilitas ahí las dos Sí Ay, definitivamente Nosotras somos las mejores Ideando planes Y es que ¿Quién se debe imaginar Que a unos simples monjitas Iban a tener todo esto? Vamos ¿Qué han encontrado? Mi comandante Hemos buscado toda la casa Y no hemos encontrado nada Mira, José Lito y Pinocho Necesito que busquenlo más minuciosamente Hasta debajo de la piedra Porque de aquí De aquí nos vamos con todos esos paquetes Pero Comandante, aquí no hay piedras Ay, no puede ser más tonto Y dejen de estar votando baba por las monjas Porque ya lo vi Están más profesionales, ¿eh? Sí, mi comandante Vamos Lárguense Ay Señor oficial Pádez Miren que nosotros Somos monjas Así, no tiene por qué apuntarnos con eso De esa forma Yo no sé De dónde vengan ustedes Ni me interesa Mucho menos Yo no confío en nadie Señorita Y si tengo el alma así Es porque No siento buenas vibras con ustedes Ay, el Señor la perdone Esas calumnias Señor Jesús Apiárate de esa alma Ay, sí Usted, ¿cómo se le ocurre Tratar a unas personas Tan sanas y tan santas De esa forma? Dios es justo Y todo lo ve Si ustedes no hubiesen tenido Ese perfil de gatas Quizás no le hubiesen enviado Esta orden Qué pecado Nosotras somos muy pulcras ¿Esto qué significa? Por si se lo cuestiona La orden Usted tiene una orden, ¿no? Entrar aquí Es La orden es muy real Mire Usted puede realizar la casa Y todo lo que quiera Por favor No nos trate de esa forma Mire que nosotros Solo queremos el bien Para la humanidad Pues claro que voy a revisar todo Y vuelvo y le repito Yo no confío en ustedes Ni en nadie Nosotros somos ángeles del cielo Señor le perdone Voy a hablar por usted De verdad Ojalá su alma encuentre La paz siempre Porque como nos está tratando Aquí en esta tierra Es de lo peor De verdad Mi comandante Tenemos noticia A ver, dígame Encontramos una piedra Pero lamentablemente Tenía un escorpión Y por poco no la contamos Gracias a que son muy ágiles Ay, Joselito Tienes que dejar de ver Más películas Por Dios ¿Cómo se te ocurre? Ay, la verdad Es que no voy a poder Con usted Voy a tener que cambiar El personal Ser más profesionales Es que Revisamos toda la casa Y... Claro Sigan buscando Estoy segura Que no han visto Nada No han buscado nada Hasta debajo del mueble Busquen, busquen Comandante Mírele la cara A esa pobre monjita Son el aire de Dios Sí, claro Además se le ven Que no han comido nada Durante el día Sí, la verdad Ha sido un día Demasiado Horrible Sí, además Si usted es la esposa No creo que viva Un día para contarlo, ¿eh? No, mire Yo estoy segura Que Dios El Santísimo Todo poderoso Le tiene una Recompensa Muy, muy Muy grande Y muy bonita Por ser tan... ¡Ey! Ya basta Ustedes recójanse la baba Que se les sigue cayendo Por Dios Sigan, sigan buscando Las cosas Hasta debajo del mueble Sí, mi comandante Rápido Sí, comandante Ay, sirven para nada Ustedes Se quedan aquí Lo voy a seguir guiando Aquellos dos patanes Adelante Tranquila Acá la esperamos Tienes que tener mucho cuidado Con esa tipa Es por el table Tienes que tener La prepa La prepa La prepa Ya piba No me acomodarme Eso Que eso Me está tallando Yo creo que tú Vas a tener que Regardear a tú Porque yo tengo que Organizarme las mías ¿En serio? Tenemos que robarnos de los policías ¿Qué vamos a hacer? Ay, no sé Señores policías Nos asustaron ¿Y acaso es que somos Tan feos Para asustarlas? Un poquito Sí Pues Estamos revisando la casa Y creo que ya es hora De cobrar nuestra deuda ¿Usted de qué deuda Está hablando? No se haga, hermana No se haga ¿Acaso no cree que Uno no se acuerda De la recompensa? No, claro Dios bendito Estas almas de Dios ¿Qué habrán escuchado? Mira hermanos Cuando yo me refería A la recompensa Hablaba de la recompensa Al Padre Celestial Por ustedes Ser tan buenas personas Qué pecado El Señor Limpie sus corazones Y su mente Bueno Yo pensaba otra cosa Bueno Pero bueno Necesitamos Revisarla Ustedes Ya que No hemos encontrado Nada En ningún sitio Sí Claro Yo creo que Usted puede revisar Y va a ver Que no va a encontrar Absolutamente Nada Porque sí ¿Se van a dejar Revisar? Sí Oiga Madrecita Es verdad Lo que dicen Que Que las vírgenes Nunca Han sido atacadas Por un hombre Son puritas Querrá decir Que si nosotros Como monjas Somos vírgenes No hemos encontrado Por nada Y así Todas las razones Somos puras Estamos consagradas Por eso Vígenes de virginidad O virgen de virgen Las dos Somos monjas Ay Dios mío Bueno Pues Entonces Procederemos Vamos a proceder A revisarla ¿Está bien? Sí Sí Continúa Muy bien Madrecita Por favor Colabóreme Subiéndose De su túnica Porque es que Mis manos Dependentor Y sucia De este mundo No son dignos De levantarle Esa túnica Por favor Quédese Por favor Ahí voy Ahí voy Sí 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 Listo Usted está Fuera de pecados Y el que no lo está Que tire la primera piedra ¿Verdad? ¿Verdad compañero? Sí Sí Ahora voy a continuar Sí Sí Por eso era ¿Me tengo que voltear? No Hermano Con el frente Es suficiente Levántese Ahí no hay nada Ahí no hay nada Hermano Perdóname ¿Sí? Perdón ¿Ya vieron? Somos santas del Señor Estamos purificadas Aún más nobles Limpia de todo pecado Amén 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 Tengo una idea Bueno Vamos a llamar al padre ¿Qué fue el padre? Bueno Javier Le deciría que se vista de padre Ay Esa es una muy buena idea Vamos Sí Bien 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 Se va Se va Y no Tenemos que deshacernos de ellos Entonces lo llamo Llámalo Dile que se vista de sacerdote Está bien Ojalá no siga la corriente Dale Dale Javier Hola ¿Qué pasó? Ay Necesitamos que nos ayudes Urgentemente ¿Hom? Sí Mira Te voy a contar Escúchame Lo que pasa es que La casa está llena De policías Y necesito que vengas Urgente ¿Y mis paquetes? Ay No te preocupes Por eso que los paquetes Los tenemos muy bien guardados Eso espero Bueno Sí ¿Y qué puedo hacer? Mira Necesito que te vengas Vestido de cura De sacerdote ¿De sacer qué? Ay De sacerdote De cura De los que echan la bendición Y esas cosas Ok Ok Para allá Mira Y vas a tener Mucho cuidado Porque hay dos Policías medio tardados Ahí Y otra que es como La más inteligente Y ya Ok Ok Tranquila Listo Por favor Por favor No tardes ¿Vale? Ay Tenemos que estar bien Uy No es tan ansiosa Porque la tipa esa Es demasiado Belidosa Demasiado viva Se está dando cuenta Ay estoy harta Ya me quiere decir esto Sí Yo también Me daré la espalda Buena aventura Vamos 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 No puedo creer Que tenga que disfrazarme De cura Para resolver este problema ¿Y usted? ¿Quién es? Hola hermana Yo soy el padre Javier Un placer Padre Javier Entonces yo nunca lo he visto por aquí Bueno Si no me hubiese visto Es porque yo soy un hombre Que sirve para el Señor Y no suelo estar por esos lugares Hermana Pero a ver ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta Que aquí hay Sustancias y Yo y mi equipo andamos Escudriñando todo el lugar Y aquí no nos vamos hasta encontrarla ¿Eh? Sustancias y Tantas Hija Esto es una casa Que habitan Mujas Que sirven para el Señor ¿Cómo se le ocurre pensar Que aquí hay Sustancias De yo no sé qué? Mire padrecito Aquí pueden haber ángeles Y lo que sea Lo que usted quiera decir Pero de aquí De aquí no nos vamos Hasta que encontremos Todos esos paquetes Que yo Yo misma no confío en nadie Bueno Hija En realidad no sé De qué paquetes hablas Pero Puedes revisar la casa Todo el tiempo Pues claro que lo vamos a hacer Mientras tanto Quiero pasar a hablar Con las hermanas Bueno pues ande Pásale Yo continúo con mi trabajo Muchas gracias Este parecito No me da nada De buena espina Buenas Buenas padre ¿En qué podemos servirle? He venido de hablar Con su comandante Y la verdad No puedo creer Lo que ustedes Están haciendo aquí ¿Cómo se atreven A profanar Una casa Del señor? Aquí solamente Hay tan montas Y son mujeres puras Sin manchas Algunas Explíqueme Por favor Bueno Padre Excúlseme Pero yo puedo explicarle Eso de las manchas Lo que sucede Es que ellas son jovencitas Entonces No pueden salirle manchas Ni arrugas Y La segunda Es que Que a nosotros Nos dijeron Que aquí Habían paquetes De procedencia Y la Paquetes Sí señor Pero paquetes ¿De qué o qué? Bueno Mira Pueden revisar Todo lo que quieran Ustedes Están en su derecho Mientras tanto Voy a hablar Con las hermanas Muy bien padre Pasa Vaya padre Vaya Hermanas Llegaste rápido ¿Pero qué olo? ¿Qué olo? ¿Qué olo? ¿Qué olo? ¿Qué olo? Pues claro Nada más ¿Y mis paquetes? Acá están ¿Qué? Acá están Ey Muy inteligente De su parte Pues claro Es como siempre Vaya manera de esconderlo Y nadie se va a dar cuenta Usted sabe Que nosotros Somos todas Unas profesionales Eso me gusta Ajá ¿Claro? Sí Sí Bueno ¿Qué vamos a hacer con estos policías? Azenzi nos molestan Y tenemos que deshacernos de ellos A como de Luca Y que está bien huicidosa Porque la tipa esa que anda ahí Está insoportable Tranquilas Tranquilas Que yo tengo un plan ¿En serio? Y a ver Cuéntenos pues ¿Qué tienen en mente? Lo primero es que Solamente son Dos policías Y una mujer Nada Con lo que yo no pueda Resolver Y además Los dos policías Son como medio tardados Sí Son fáciles de llevar Mira Tranquila Y déjenme sonisi Que le tengo Un plan Que va a salir En la perfección Ustedes dos ¿Qué hombre No quisiera tener Una monjita? Y más así Como Ustedes Entonces el plan Es el siguiente Yo se la voy a A ustedes A ellos Y ya veremos Qué pasa ¿Es en serio? Ya saben Lo único Que tienen que hacer Lo demás Es pan comido Bueno Puedes Enriquezado Y Lo haremos Todo ¿Cierto? Sí Lo que digas Todo por la Acompáñenme No pasa Oficiales Díganme Padrecito ¿Qué es lo que yo Tengo que hacer Para que ustedes Se larguen De esta casa? Bueno Estimados padres Solamente Tenemos que Recibir La información De la superior Diciéndonos Que nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Tan sencillo Como es ¿Cuál es su nombre? Licenciado Alcántara Para servirle Bien Bien Licenciado Alcántara Yo le tengo Un plan A ustedes Están viendo A esas dos Monjas Pero como Y tal vez La pate Son puritanas Y yo mismo Le puedo Confirmar Que nadie Las ha tomado Yo se las puedo F*** En cambio Simplemente Tienen que irse De aquí Y como que Nada pasó Excelente Estoy de acuerdo Compañero Porque como que Cumplimos nuestro Trabajo Mira Y mira Muchachito Hazle caso A tu compañero Que una oportunidad Como esta No se te van a presentar A dos veces En la vida ¿Ah? Mira Nosotros aquí Lo que hemos encontrado Es Alacrane El carabajo Y todo eso Mejor Vamos a Descantarnos Con estas No Compañero No creo que Tenemos que cumplir Con lo que no A ver No tengo todo el día O se deciden O se deciden Está bien Si no quieren a las buenas Entonces van a querer a las malas Cuidadito Con hacer algún movimiento Ahora El que tiene el mando Aquí soy yo ¿Les quedó claro? Está bien ¿Eh? Sí Monas Mis paquetes Listo Pero ustedes Son tan falsas Como El amor Que me tenía Mi mujer Quedan tranquilos Ahí Voy a revisar Que todo esté Completo Pero padre ¿Y así es que ustedes Revisan que esté Completo voliéndolo? Dios mío ¡Cállense! Me acompañan ahora ¿Los monjes? ¿Dijo que no lo moviéramos? ¡Cállese! Le dije ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Cállese! Caminen Cuidado con algún movimiento Falso Que no la cuentan ¿Ok? Dios, pásate Tranquilo Vamos Vamos Dame ¡Ey! 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 Ustedes sacaran a la bomba Vamos a llevar la patita No te preocupa Pero un pico andante Ellas nos desahidaron ¿Qué? Sí, estamos desahidados Están en mis manos Disahid ¡No, no, no! ¿Por qué? Este... Esto no funciona Quizá no, pero está así ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahora no puede confiar en ustedes! ¡No, no, no! ¡Ambárrala! ¡No sabes con quién te está metiendo! ¡¿Qué?! ¡Cállese! ¡No! ¡Lávense! ¡Dios! ¡Eso nos va a castigar! ¡Eso es un pecado lo que están haciendo con nosotros! ¡Dios, suelda! ¡Por favor! ¡También nos vamos a castigar a ti vosotros! ¡Para ir directo! ¡Ahora se va a parar la mensa, eh! ¡No!